¡Vamos a andar, a ver! Que yo mamé por vez primera, y en el pecio de mi mar, mi devoción rociera, y en el pecio de mi mar, mi devoción rociera. Que yo te ofrezco bien santa, y una flauta en mi tambor, y el duende de mi garganta, que unas veces canto yo, y otras mi flauta.